El ministro de la República El ministro de la República El ministro de la República Y aprovechamos también para pasar por Tokio Donde tuvimos reuniones de técnicas Tanto con el ministro de Agricultura japonés Como con los técnicos del equivalente al Senasa japonés Y hemos tenido muy buenas noticias Las buenas noticias son que estamos negociando protocolos de acceso simplificado para las paltas Recordemos que hoy día la palta no entra bien al Asia ¿Por qué? Porque todavía en el Perú tenemos mosca de la fruta Sin embargo si entramos a Estados Unidos con un tratamiento simple Y que lo que estamos diciéndole a los asiáticos, a los chinos y a los japoneses Mira, si Estados Unidos nos compra la palta con un tratamiento de frío Más simple que el que tienen ustedes ¿Por qué ustedes no imitan a los norteamericanos? Y les ha parecido razonable Los chinos nos deben estar mandando una misión en el próximo mes Y los japoneses también nos han ofrecido que en un año Es altísimamente probable que adoptemos el protocolo ¿Cuál es el grado de aceptación del común, del poblador común con respecto a la palta? Bueno, en general la palta no es un producto que se consuma masivamente ¿No? Si bien nosotros... Es un poco exclusivo Sí, nosotros tenemos la idea de que los rolls y los maquis tienen palta Pero en realidad eso es un invento californiano ¿No? Este, nosotros... Y rápidamente peruanizado Y rápidamente peruanizado Ya la comida, la comida Nikkei en el Perú no es exactamente, no es comida japonesa ¿No? Tiene un origen japonés pero no es japonesa Pero justamente hablaba con mi colega mexicano en China Y me decía la necesidad de, como tenemos ventanas complementarias de producción en la palta De atacar ambos conjuntamente Recordemos que México es el principal exportador de palta Que podamos atacar China en conjunto Y de paso Japón Cosa que me parece una cosa extraordinaria Lo consulté también con los privados Este, les parece que es muy bueno Y parte de esa estrategia de atacar conjuntamente es Difundir más los hábitos alimenticios que incluyan palta ¿No? Y eso lo vamos a hacer en común con México si todo sale bien ¿Por qué el protocolo de frío que exige China es inconveniente para los exportadores peruanos? Porque afecta una mayor cantidad Es decir, se produce una merma en la cantidad del producto Así es, el tol, las semanas que la fruta pasa en el mar Termina siendo que el producto químico y el choque de frío que se le da a la palta Hace que la merma sea muy grande Si bien, ustedes saben que los mercados asiáticos son tremendamente exigentes No solamente en la calidad del fruto Sino también en la presentación Y si la cáscara llega oscurecida Ya pasa a ser un producto de descarte Aunque el fruto esté extraordinario Es como nosotros, ¿no? Queremos... O en Estados Unidos uno compra un plátano Y parece de juguete Tiene que ser amarillito Si tiene una rayita en la cáscara Ya creen que está mal Usted ha señalado que se ha reunido con el equivalente de Senasa en Japón Y en China también Y por eso le quería preguntar ¿Usted ha podido identificar barreras de acceso a ambos mercados? Es decir, barreras parancelarias Que impidan el ingreso de determinados productos agrícolas peruanos Estos dos mercados Y si les identificó ¿Qué medidas va a tomar para derrumbarlas? Sí, a ver Todos los países del mundo Tienen algún nivel de protección sanitario Hacia allá va el neoproteccionismo en el mundo Ya no es un proteccionismo arancelario de cuotas Es un proteccionismo Que se sustenta en razones muchas veces válidas Que es garantizarle no cuidar Pero algunas válidas y otras no, ¿no? Algunas no son Por ejemplo, tenemos en este minuto Un problema con Chile Para nuestra palta también Este, en la que nos dicen que hay una virosis Este, que afectaría su producción Y en fin Pero ese es otro tema En el caso específico del Asia Ellos son muy Todos sabemos que Japón, sobre todo Es un país muy proteccionista de su agricultura Cuando uno hace el análisis de los principales subsidios Tanto por hectáreas como por agricultor Siempre Japón ha aparecido en los primeros lugares del mundo Pero ellos, claro, argumentan en que el consumidor japonés Es altísimamente exigente de la calidad Y de la inocuidad de los productos Por lo cual requieren hacerlo eso Eso es la foto y esa es la realidad Y a eso hay que adaptarse ¿Qué requiere eso? Que sector público y sector privado salgan de la mano Porque es la mejor manera En la que los técnicos se ponen a disposición De los exportadores peruanos Nosotros en ambos países Primero nos juntamos con el ministro de Agricultura Y luego con las autoridades sanitarias De forma que se garantiza que le den el acceso Y además la prioridad a los protocolos Es la manera de salir Es lo que hizo Chile en los últimos 20 años Sector público y sector privado saliendo de la mano Pero Chile ha logrado eliminar la mosca de la fruta ¿Cuándo vamos a nosotros tener ese logro? Claro, lo que pasa es que hay que acordarnos Que Chile, para todo fin práctico, es una isla ¿No? Tiene el desierto de Atacama en el norte El océano pacífico hacia el oeste La cordillera de los Andes hacia el... Perdón, sí, la cordillera de los Andes hacia el este Y los hielos al sur Entonces es muy fácil defender Tener una política sanitaria Tienen una característica de isla Perú está unido Tenemos... Por ejemplo, hace tres semanas Fuimos declarados país libre de la fiebre aftosa Después de 15 años de trabajo muy intensos Por la Organización Internacional de Sanidad Animal Y ahora nuestra preocupación es ¿Cómo defendernos? Ecuador tiene un estatus sanitario Muy por debajo del peruano Tenemos un gran vecino que es Brasil Tenemos... Chile sí está limpio de la fiebre aftosa Bolivia está haciendo algunos avances Pero nuestra realidad es distinta Tenemos... La mosca viene por todos lados Y si bien hemos creado... Zonas Zonas controladas Y es un esfuerzo que no debemos bajar los brazos Y seguimos avanzando Es mucho más complicado por nuestra condición geográfica Una última cuestión A ver, hagamos un listado de productos que nosotros exportamos Y cuáles serían las posibles aperturas de otros productos Yo recuerdo que en Japón, por ejemplo, se presentaba Y es verdad que en hoteles más o menos exclusivos era Guaymanto Y seguramente pues hay otros productos selváticos de gran interés La pitajaya, por ejemplo, puede ser refinadísima también No sé, a ver ¿Por dónde van las posibilidades de ampliar la variedad de los productos agrarios? Bueno, tenemos en la cartera de productos algunos muy interesantes La palta que está en su ciclo creciente Que ahí se requiere una estrategia muy activa del Estado Para acompañar al sector privado en esta apertura de mercados Ese es un primer producto Acordémonos que además la palta tiene la virtud de darse también en sierra Y hay algunos proyectos muy interesantes Para que la palta salga desde la sierra en ventanas Que complementan tanto a la producción chilena como a la mexicana Entonces, ese es un primer producto Los segundos productos son todos los cítricos Específicamente mandarinas y tangelos Ahí también hay un potencial bárbaro del Perú Y también estamos en la fase ascendente del ciclo Los espárragos que ya están consolidados Este año han estado creciendo Y no hay que descuidarnos Ahí todavía hay un espacio para crecer un poquito más Entre las nuevas estrellas Están los arándanos Cada vez con más posibilidades La quinoa La quinoa que es un producto que inicialmente Estaba focalizado en las zonas altoandinas Ahora en la parte de la costa Se está comoditizando Es decir, está saliendo el producto Para un mercado masivo Y tenemos Bueno, usted habló del aguaymanto Los colombianos están con una estrategia muy interesante De venderlo como el Golden Berry En Europa Los peruanos Todavía no estamos saliendo Fuertemente con él Pero hay que colgarse Así como los chilenos se colgaron De la publicidad Neozelandesa para el kiwi Y después los desplazaron Hay que identificar también Dónde están los esfuerzos de promoción De otros países Para estar ahí al costado Y aprovechar esas viadas Bueno, muy bien Muchas gracias Señor Ministro Nos ha quedado pendiente Lo del café Si, no, había un comentario Una preocupación Especial esta mañana Por Pedro Pablo Kuczynski Respecto a los productores cafetaleros No solo por el tema de la roya Sino por un descenso En el precio del café Y él mencionaba Que algo tendría que hacerse Para ayudar Y promover a esos productores Porque son productores Que están en zonas Muy cercanas A la producción cogalera Y pueden caer Si es que baja el precio Si es que se ven afectados Por la roya En la tentación De volver a la coca Y sería terrible Sí, efectivamente Y por eso es que Hemos hecho un plan Muy complejo Que me comprometo A enviarles una copia Pero en esencia Es plan de mitigación De la roya Que es Ya estamos saliendo Masivamente al campo Para combatir Directamente a la roya En las plantas Ahí hemos tenido A los mejores expertos Internacionales Con la receta tecnológica Ya lo estamos aplicando Para eso son los 100 millones Por otro lado Tenemos un programa De renovación De plantaciones Pero hay que tener cuidado Porque no podemos Reemplazar Las especies De alto valor Por especies De bajo valor Pero ahí tenemos Ya 20 millones Iniciales En una línea De renovación De cafetos Pero la estamos Incrementando Según la demanda Y en tercer lugar Tenemos un Programa De Refinanciación De deudas Tanto del agrobanco Con los cafetaleros Como De compra de deudas De otras Instancias financieras Bueno, muchas gracias Ministro Muchas gracias a ustedes Gracias por la visita Ha sido el Ministro De Agricultura Milcom Que se hace más una pausa Y continuamos En ampliación de noticias Son las 9 y 5 No De courses De 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 De